¿Cuánto puede costar? ¿Qué? No, gratis. Ni un peso. ¿Qué está escuchando? Sí, porque está guardado. Venecio, ¿me dejas que yo maneje esto? Por favor, te lo pido, está desesperado. Dale. No, una cosa es que los ayude yo. Otra... Pará, 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 pará. Una cosa es que yo ayude y otra cosa es que involucre a los colegas. No puedo, no. Me hicieron una cama, no entendés que me hicieron una cama. Me hicieron una cama, loco. Voy para allá. No estoy yendo. No, no, no venga. No vengas para acá. ¿No ves que ahora vienes para acá? Tirame una soga, por favor. Imagínate Venecio encerrado. Es una injusticia. Gordo, rapado, en la cárcel, empomado. ¿A vos te gustaría? Bueno, a él no le gustaría. No, no. ¿Qué haces allá? Te dije que no vengas. Doctor Cureta, te lo pido, por favor, si querés, te lo pido de rodillas. No, 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 no. Ayudame, por favor, te lo pido. Está bien, vamos a hacer una cosa. Voy a ver qué puedo hacer. Bueno, acompáñame, vamos a ver al médico. Gracias, gracias. Bueno, después, ¿cómo más chico no había? Este lo usaste al togado, ¿qué tiene? Aquí está, de la crua. ¿Podemos hablar? ¿De qué? Tengo que pedirle un favor. ¿Me entiende? Hicieron una cama, una cama quinsay, bien armada, doble colchón. Hicieron una autopsia trucha. Yo necesito hacer una buena autopsia. Yo sé que es raro lo que pedimos de la crua, pero se ha cometido una gran injusticia. Sí, sí, pero yo no puedo poner en riesgo mi carrera, ¿eh? De la crua, por favor, se lo pido. Necesitamos ir a la morgue 38. ¿La 38? Sí. ¿La que dirige el doctor Panini? Claro. Ese corrupto. Es un degenerado. Ese puesto era para mí, pero él tiene sus conexiones, así que me robó el lugar. Me tendió la cama. Vea, usted también es una gama de la crua. Por favor, se lo pido, ayúdeme, me tiene que entender. A ver, cuenten conmigo. Vamos, hijo, vamos, hijo, vamos. Vamos, bien. Vamos, vamos, vamos. Pero yo es a morgue no voy. ¿Cómo que no? No, no, no. Vayan ustedes, sáquenle foto al cadáver, tráiganme material, yo lo analizo acá. Pero después de lo que me hizo ese cretino, no, no, no. Yo antes que todo soy un profesional, lo lamento. Está bien, gracias. Disculpe, ¿eh? Yo dije que iba a ser difícil. Bueno, igual lo más complejo lo tenemos, porque el tipo dijo que le traigamos todo acá y lo analiza, o sea que... ¿Cómo? ¿Para lo más complejo? ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo hacemos para hacer lo que él quiere que hagamos? Si no sabemos nada de medicina forense, ¿cómo hacemos? No debe ser tan difícil. Sí, bueno, hay un libro, hay un libro justamente de la crua. Ahí está. Es medicina forense para principiantes, es paso a paso. Yo se los consigo si quieren. Sí, todo bien, Pancho, pero un mínimo de noción de medicina hay que tener, si no, ¿cómo hacemos? Ah no, eso sí, eso sí. No. Sí, no, 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 no. Sí, amigo, sí, 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 sí. Y ahora los lentes, sí, está bien. Total, Pepe es un hombre sencillo. Y a ver, ¿cómo andamos de cadera? Bueno, un poco abundante. ¡Va! Ay, Pipe Lo noto Raro, ¿no? ¿Lo has notado? Sí Es verdad, me... Me ha hecho recordar un poco el flequillo solamente ¿Y tú? Ya Estás hermosa, mi Dulcinea Gracias Es que... Es más guapa ¿Es para mí? Sí ¿Así con reír y todo? Ay, gracias, Pepe ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Fuerza, eh! ¡Vamos, Moni, dale! ¿Qué haces, Moni? ¡Moni! ¡Soltame, dale! ¡Que empiece el partido! ¡Moni, soltame! ¿Qué haces, Iván? ¿Estás loco? Sí, loco por vos Vení, vamos Acompáñame ¿Qué hacen? ¿La vieron a Candelaria? No, yo no la vi ¿Vos? No, yo hoy no la vi ¿Qué idea? Bueno, gracias La voy a buscar Nos vemos Hola, Pedro Hola ¿Qué haces? ¿La viste a Candel? No, la verdad que ni idea La voy a buscar a la cancha Chau Chau Lo siento mucho Pero no te puedo sacar De mi cabeza ¡Soltame! Vos estás loco ¿No te das cuenta Que está mi novio? ¿Qué te pasa? El amor no era así Sí, soy así Me di cuenta Que no estaba enamorado De Laura Me di cuenta Que el amor Sos vos Ya te dije que es tarde No, no, pará No me digas eso Candel, por favor Vení Sentate acá Sentate Dale, sentate Decime Yo no soy tuyín No me digas Que soy tuyín ¿Tuyán? Tampoco Escuchame Si te pasa lo mismo ¿Qué te pasó con Laura? No Un día te despertás Y te das cuenta Que yo no soy tu amor ¿Qué pasa? No, imposible Porque yo te siento acá ¿Entendés? Bueno, ahora no soy un tipo Que tengo esto que es duro Pero estás acá adentro ¿Y Cruz? ¿No te importa Cruz? ¿Eh? No me importa a nadie ¿Entendés? Voy a enfrentarme A cualquier persona A Cruz A Pedro A Pablo Al director A cualquiera ¿Por qué? Porque te amo ¿Qué tengo que hacer Para que te quede claro? Si no fuera una persona racional Te partiría este palo En la cabeza Yo estoy enamorado De Candelaria Pará, pará Soy racional No te olvides Que soy racional Era Vamos Candelaria No sé No me dijeron nada Si no entiendo señorita ¿Qué es lo que le tienen que decir? Siempre que entra un cuerpo nuevo Me avisan por anticipado Ah A ver A ver si entiendo Usted no nos deja entrar Porque no le avisaron ¿Verdad? Sí, verdad O sea Si le hubiesen llamado Me dejaba pasar No sé A dónde quiere llegar ¿A dónde quiero llegar? Al poco respeto Que le tiene usted A la vida humana ¿Se da cuenta? Esto no es una cosa Esto no es un fiambre Como dice cualquier gil Lo que hay acá abajo Es lo que queda De una vida humana Por favor Un poco más de respeto No entiendo No entiendo Yo sí entiendo ¿Sabes lo que entiendo? Que para usted Es más importante Un llamado telefónico Que este pobre infeliz Que murió en ara de la justicia Eso entiendo ¿En qué? ¿Lo reconoce? Bueno, si lo dejo de velado Si no podemos pasar Un momento Pero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me pregunta quién es ¿Quién es? Cruz ¿Usted me está hablando en serio a mí? ¿Usted le hizo alguna vez La constitución nacional? Me estoy calentando No, no, no ¿Eh? No, digo, sí No, no Bueno, sí Si la leyó a grande rajo Me tendría que decir El inciso 15 del artículo 327 barra 2 ¿Me lo puede decir, por favor? Dale No ¿Se lo podés decir? No se lo digas No se lo digas No Menos mal que no la llamaron Porque le hubiesen preguntado eso Vamos Yo pensé que estaba hablando Con gente de cien Permiso Ay, qué frío ¿Puedo salir? Sí Ay, qué frío ¿Qué haces, por Dios? Corrime de acá Corrime al lado de los pies Corrime al lado de los pies ¿Qué fue eso que dijiste? ¿Qué fue eso que dijiste? Eso del inciso ¿Qué fue ese chamuyo barata? ¿Se la comieron? Listo, eso importa Hay que buscar el cuerpo De Federico rápido Primero porque se van a avivar Y segundo porque hace un frío Acá loco No, puedo creer lo que acabo de hacer Soy médico Quiero seguir siendo médico Me van a sacar la matrícula No pasa nada, adopte Vamos a conseguir una matrícula Nueva, loco ¿Qué es esto? Un oxiso que trajimos para... Sí, me imagino para que lo trajeron No, no, mi pregunta es de otro lado ¿Quiénes son ustedes? Perdón, podemos hablar de esto después Porque, ¿qué tal? No me presenté Estamos en algo... Ajá, ¿se puede saber en qué? Sí, obviamente ¿Lo reconoce? Entonces entenderá el inciso 15 Mire, lo único que yo entiendo Es que el patólogo a cargo de esta morgue Soy yo Sí En consecuencia Si alguien va a hacer una autopsia en este lugar Ese soy yo Permiso Vean y aprendan lo que es un buen corte No No, no puedo permitir esto No, no ¿Por qué? Porque no Porque no ¿Usted conoce la religión malista? ¿Qué? Ah, bueno, no la conoce Con razón, no Porque esto no se puede tocar Hasta 12 horas después de haber muerto Pero no se la... Es lo que dicen estos tipos No se puede No se puede Su primera disección Tiene que ser 12 horas después De haber fallecido ¿Pero por qué? Yo no soy malista No sé No conozco la religión mucho O sea, no sé por qué Doctor Panini Nos manda a su colega El doctor de la Croada ¿Víctor? Efectivamente Él Me mandó a decirle algunas cosas ¿Quiere venir conmigo Que le diga en privado? ¿De qué se puede saber? Bueno, se lo digo en privado Él está muy ofendido con usted Y me dice cosas acerca de su persona Que mejor se las diga en privado Acompáñeme Si le parece Bueno, a ver No toques nada ¿Eh? Maulista o no maulista Un muerto En mi morgue es un muerto mío ¿Ok? Sí, sí, sí Bueno Yo me traigo Y ustedes tomen las muestras A ver Pará, pará ¿Qué? ¿Cómo tomo las muestras? Acá, seguí las instrucciones Y suerte Dios mío No, no, Max Se ocurrió lo de Maulista Ah, no Dios, ¿qué saca adentro? Qué frío que hace Bueno, a ver Zafamos No, ¿qué zafamos? Ahora viene lo peor Tomá Le doy las instrucciones ¿Qué es lo que estás haciendo, Iván? Me vas a obligar a tomar medidas Más drásticas ¿Más drásticas? Casi me partí su palo en la cabeza Te recuerdo que Candelaria Es muy chiquita para vos Mirá, mirá, Juana Yo sé que entre vos y yo hubo algo ¿Eh? Y me parece que lo que te pasa a vos Es que guardás un poco de rencor